¡Aplausos! ¿Qué va a tener de cabeza? ¿Qué hace pues? ¡Vaca con diolo! Muy buena vaca. ¿Este es espectáculo eso? ¿Este es espectáculo? Es que tiene muy buena vaca. Es que te puede cobrar lo que quiera por traer a la vaca. Pero Juan, se paga muy fresa, ¿eh? ¿Eh? Se paga fresa, ¿eh? Pero es muy bien. ¿Es muy? Es muy falsa. Ah, el que tiene miedo dice. Pero que pinta el oído. Sí. Pero que en los pueblos gustan las vacas esas. Mira, 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 mira. No, mira, mira. 연락ando a portar a portar. No vire ahí la vaca. Lo viví ahí la vaca. Servicio,ư. Me ajuda. Mira, mira,wyjo. ¿Sí que es? Vacas grandes para que recorten Vacas grandes para que recorten Sí, sí, está muy bien Pero ahora saltadora Y caja grande Y la gente a disfrutar La gente aplaudir Y buen avanza Ahora está cansado Ya no va a saltar más Venga, adentro Si no es un viejo Es un viejo Es un viejo Es un viejo Gracias.